Porque lo bueno Aún está por venir Para el Perú El mundo entero Anita Anita Chabalí La voz del Perú Un, dos, Anita Chabalí Baila, 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 goza, goza, goza El amor que yo te di El amor que te ofrecí Destrozaste, te volaste Lastimaste mi corazón Por confiar en tu amor Por confiar en tu querer Me engañaste, me dejaste Te marchaste con otro amor Maldito Maldito eres tú Maldito Maldito eres tú Maldito traicionero Te burlaste de mi amor Maldito tu cariño Algún día pagará Maldito traicionero Te burlaste de mi amor Maldito tu cariño Algún día pagará No entiendo Después de haberte amado tanto Hoy te vas Anita Recuerda bien Que el verdadero amor Siempre se perdona El amor que yo te di El amor que te ofrecí Te destrozaste Te destrozaste, te volaste Lastimaste mi corazón Por confiar en tu amor Por confiar en tu querer Me engañaste, me dejaste Te marchaste con otro amor Maldito 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 eres tú Maldito 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 eres tú Maldito traicionero Te burlaste de mi amor Maldito tu cariño Algún día pagará Maldito tu cariño Te burlaste de mi amor Maldito tu cariño Algún día pagará Y con la diferencia total De estudios Morales Juliaca, Perú Maldito Maldito eres tú Maldito Maldito eres tú Maldito traicionero Te burlaste de mi amor Maldito tu cariño Algún día pagará Maldito traicionero Te burlaste de mi amor Maldito tu cariño Maldito tu cariño Algún día pagará Y ahora Todos vamos a bailar y a gozar ¡Sshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshhtshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshdshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshsh Gracias por ver el video